O sea, ¿a quién le preguntaba? A ti papi, a ti Ah, la de XM4 Esa estallarte con esa mirito estaba severa Pero, pero Uy, pero qué partió No la merecíamos Claro papi Desapechado Vamos que vamos No, o sea, Cris ya cerró mi corazón Uy, pero una Deberías probar La de XM4 Como la tengo Mándala Otro perro Echemos ya el otro El Swingents Una pregunta así rápido ¿Cuál tienes de Underborrow? ¿Cuál es de Underborrow? ¿Y otro? Underborrow El penúltimo Field Agent Pero eso, Field Agent Grip ¿Sí? Sí, sí papi, esa es Esa es la que se usa para todas las armas Todo el mundo usa esa Las otras valen mierda Field Agent Grip Ah, sí Esa es la que mejor control tiene Esa es la suerte Esa es la suerte Esa es la suerte Esa es la suerte Marti Eran gringos ¿No, weón? Sí, sí, sí Una lámpara Cuando maté a uno Es como Damn Esa es la suerte Es la suerte Es la suerte Yo se la escuché Yo se la escuché Yo se la escuché Yo se la escuché Y además digo El guy, el guy suck Y como el guy suck Y como el guy suck Sí, sí, sí Y le digo como que Sí, 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 sí señor Como que sí, claro No se ponga a grabar No se ponga a grabar El siguiente juego Y cuando está por eso Que hubieran escuchado El hablado Y comienzan Mexicanos de mierda Meh Te harán grabar Los últimos 15 minutos De la partida Eso, perro Perro Yo tengo los 30 Sí, sí No, no, pero ¿Está poco todo? Sí La última jugadita La última jugada Marti La última jugada Quedó Desde que estaba En el gulag Desde que me levanté De la silla En el gulag Sí Buena papi Uno graba media hora Uno graba media hora Pero, pero Lo último Cuando lo graba Este y saliste A pelear Espera un momento Porque para echar El otro Me toca cambiar La Aquí una vuelta Creo Todo bien Entonces Es que la Fénix Está roca Otra vez Entonces No la va a colocar Un trato Marica Yo la cogí Me parece una mierda Esa y fue Que se mueve mucho O bueno No sé De pronto La configuración Del mano Del piso Que la cogí Uy No Tal vez sea eso A lo mejor Pero Y Con qué Me complemento Con la Holger La Holger ¿Qué te parece esa? Yo no la cogí La verdad Lo que he visto Es que tiene Harto retroceso Hijo de puta Pero bueno Te lo controla Mira que no tiene Mucho retroceso O sea Las que yo He probado No Pues no sé Pero Igual tú sabes Que el MG Cualquier LMG Cualquier LMG Va a romper un rifle Eso sí Es la que quieras O sea Tendrías que ver La que más La que más Rápido cargue Porque igual Siempre se va a llevar Un rifle Esa vuelta Pero es que mira Que ahí está El MG No es para lejos Sino para cerca Ah Ush Que locura Má 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 Es que remate 7 No me la creo Papi Así es Sí es Impresionante Yo también Yo también No yo dejé perro Yo dejé todo Y también grave Por si acaso Ya te digo Ya miro Igual el David Tiene ahí su Su stat Ya miro el Code Tracker Esa mierda Marija Esa 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 Cricket También Está bonita Aparte Esa Está linda Si El marco Perro Esa 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 Así la tengo Yo Perro Ush Una belleza Ya sé Cuál me va a coger Me va a coger Otra vez La RAM Perro La RAM Está Chimbo Papi No Pero No se lo Recomiendo Pero es que La bufearon Marty La arreglaron No Y David Controla Sore bien Jordan ¿Cuál Está mejor La La FAR Está más Rota Pero es que La FAR Es de cerca Ah Pues puede Ruchar Con esa David La FR Ush Esa Es una Gonorrea Para ruchar Marita Jordan Dijiste Las 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 Diecinueve ¿Cierto? Y cambiarle Las El El Láser Por los El El Super ¿Cierto? Eso Papi Ah Eso Ajá Sí 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 Porque 18 En total Vamos Los Que Harán de Segundos 20 Los de Terceras 23 Ah Bien Bien Estuvo Bien Estuvo 18 Ah Pero O sea 7 7 ¿Cómo Hicimos? O sea Dice 7 7 Mono Jordan 6 José 3 Y yo 2 Parados Perros Esa rucha En el edificio Estuvo Una belleza Esa rucha Fue lo mejor Eso fue lo que nos dio la victoria Como nos paramos ahí Que nos quedó la zona Dos veces ahí Que lindura Papi No y ese edificio También nos salvó el culo Pues Uy sí La verdad Sí La verdad La verdad Sí Qué lindo Tíralo Perros ¿O no? Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sapo ¡Suscríbete al canal! 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 tres manos de acá derecho 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 bota lo que caiga en este techo bota lo que caiga acá tengo que mirar esos logrados que hay acá cayo re bien Vamos a campear a esos lorados perros Muchachos, hay un tío desde acá Quien rompió, quien rompió 8.3 Viene uno, viene uno, viene uno 22 metros Quedémonos arriba, quedémonos arriba Tocas tenerlos aquí por si vienen Bueno Ahí están, están cayendo zapos Están muy lejos Marti, ¿tienes máscara? ¿Anyone need this? No Están que se dan No, papi, pero esta vuelta de lejos es un niño Están casi cerca estas armas Qué locura eso Ahí está, ahí está No, no, no Tranquilo, tranquilo ¿Está rotando, herman? ¿Dónde? Down, 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 down Allá no hay tiro, mira Remátalo, remátalo De nada Hacia el otro Hacia el otro Ay lejos de tiro, no te la creo ¿Pero de dónde te quitaste? Ay perros Ya tengo poquita bala ¿De qué necesitas? Aquí hay, aquí hay ¿De ahí? Ah, va en el mergán Si, si, si ¿Chalecón de ahí? Ven aquí, ahí No tengo nada, weón Ven, ven, ven Yo tengo malo, yo tengo malo, yo tengo malo Yo tengo malo, yo tengo malo Obvio, todo bien Buena, buena, perro 22 Tienen plaquitas que me boten, perro Cayó acá, cayó acá Cayó aquí, perro Crucémoslo Acá arriba ¿Sí? No Huevón de mierda ¿Qué hace ahí, pendejo, hijo de puta? Perro, mira dónde cayó Está loca, huevón Mira aquí, aquí En el borde Qué loca, hue de puta Power sale Compramos, sí Nada Ay, papi Ah No, vengan Munición, perros Munición, munición Listo Vale, como 800 Dale, dale Botémonos, botémonos los dos Yo sé Comprala Y flacas, 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 perro Ya no, ya no tengo plata, pero ahí tengo plata Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, vamos, vamos, vamos ¿Estás recorriendo? No 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 Aquí hay gente, chicos Mira, que no hay balas, mira, que no hay balas Voy campeón, ya cojo Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno En la torre Sí, pero no lo veo, vale Sí, pero no lo veo, vale Entonces, no sabría decirte dónde está Ya no lo veo, bien Igual, voy a mirar acá Voy a mirar atrás, perro Especialmente Guay Y papi, hay un franco acá ¿Dónde? 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 No lo veo Dígalo, con el minuto y estoy acá Dígalo Dígalo, con el minuto y estoy en el amarillo Cúbreme de este perro de acá arriba Espérame, espérame, que ya lo tengo acá pendiente No, 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 no Está acá, ¿sí? Dígalo, está acá Ahí hay alguien que va más fiesta y miolo Trackeado Ahí caí Creo que se ve la cuando hay gente acá, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy ya va No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me tiraron closer Me tiraron closer Ahí Metámonos, perros No, no No, no, no No, no Mi amor, ¿dónde estás? Tengo Yogi, tengo Yogi, tengo Yogi Marica, ya está restringido Se pasa, toca rota por acá afuera Mira, por acá, por moda O rota por allá O sea, que ya no se rota más ahí Mira, ya entramos con Jordan Balas muchachos, balas, balas, balas Ay, botel yo Yogi Bueno, ya que... Toma balas, hay movidas balas, perro Aquí, 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 perro Voy a poner mi tumba Mi tumba, voy a tomar el Niter Acá hay, acá hay, acá hay Toma, toma, perro, toma, bebe, bebe, toma Ahí están, ahí está, ahí está, ahí está Cracéado, aquí va a ser más, perros ¡En serio! ¡El perro! ¿Dónde está el perro? ¡El perro! 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 ¡Eso estaría por arriba! ¡Ay papi! ¡Me quedé por fuera! ¡Acá hay un man! ¡Acá hay un man! ¡Se botó! ¡No! 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 ¡Ay papi! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Sí se temen! ¡Ese es mi poder! ¡Ese es mi poder! ¡Quédate uno nomás! ¡Que da uno! ¡Se huy! ¡Cuerda! ¡No te huele! ¡Ese! No se manejaba la mascarilla Ahí derecha yo me lo he mostrado tanto Ahí derecha yo me he mostrado tanto ¡Que de puta madre! ¡Que de puta madre! Suuuu! Papi estoy muy parable con esa guerra que es negro ¡Que de puta madre! y y y y y y y ¡Eso Esa mira será más ¡Chindo, acá! Mira, perro de nada, el fantísimo que no es llenme un culo en esta Mira, eso es una... ¡Buena, buena, buena, perrotos! ¡Bueno, papus, yo me abro! Ya cumplimos hoy Ya se hizo el de hoy ¡Buena, perronos! Te jugo a severa ¡Ah, perrotos! Sigo esa partidita ahí, severa, sufría Hola, Martín ¡Tuvo bueno, perro! ¡Vale! ¡Tuvo bueno! ¡Papus, che, cuidado! ¡Desclancha! ¡Todo bien, papus! ¡Todo bien! ¡Buena, papus!